Esta noche de miércoles 26 de febrero, Águilas y Felinos consiguieron su pase a cuartos de final de la Conca Champions de manera agónica y los porteros fueron los grandes héroes. De esto platicamos en Marque Claro en un minuto. En el Volcán, el equipo de Alianza FC del Salvador estaba dando la sorpresa con dos goles de Juan Portillo, pero en el Valencia al minuto 9, doblete de Guignac al 17 y al 23 y el tanto de último minuto de Nahuel Guzmán al minuto 94, le dieron la victoria a los locales 4 goles a 2, 5-4 marcador global. Con este resultado, los regiomontanos están en la siguiente ronda del torneo y enfrentarán al New York City FC. En el último duelo de la noche, el América recibió en el Estadio Azteca al Comunicaciones de Guatemala y los derrotó en tanda de penales tras empatar a un gol en tiempo regular y quedar 2-2 en el marcador global. El resultado desde los 11 pasos se definiría a favor del América por un marcador de 5-3, con Óscar Jiménez como el héroe de la noche al detener la cuarta ejecución de Herrera y con Sebastián Córdoba mandando a las redes el disparo final. En la siguiente fase de la Coca-Caf Liga de Campeones, América se enfrentará al Atlanta United, equipo poderoso de la MLS. Recordar que este jueves 27 de febrero, León visitará al LAFC en el último duelo de vuelta de la ronda de octavos de final. El duelo se disputará en el Bank of California Stadium en punto de las 21 horas, tiempo del centro de México. Para más información, no olvides visitar marcaclaro.com, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Informo para Marca Claro y Claro Sports, Luis Telles. Gracias. 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 Gracias.